hola niños cómo están feliz sábado estoy muy contenta nuevamente de estar con cada uno de ustedes si se recuerdan que hacemos cada sábado bueno vamos a tirar nuestros brazos vamos a juntar los dios vamos a dar un fuerte abrazo hola cómo están bienvenidos feliz sábado estoy muy contenta de verlos a ustedes muy bien así con ese entusiasmo nosotros vamos a empezar nuestra escuela sabática listos vamos a cantar se recuerdan el corito de cristo nunca falla muy bien los invito a que vamos a cantar los sí cristo nunca cristo nunca r r r r r r r r r Cristo nunca falla, Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasarán, más Cristo nunca falla. Una vez más. Cristo nunca falla, Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasarán, más Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasarán, más Cristo nunca falla. Señor, quédate en esta mañana con nosotros para poder aprender toda esta historia que tenemos para estudiar y así, Señor, nosotros podamos aprenderla y poderla compartir con otros. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, ¿saben qué hay acá? Tengo ¿qué? Un globo. Y aquí también tengo una piedrecita, ¿sí? ¿Listos? ¿Saben qué va a pasar con eso? Ah, miramos. Bueno, la suelto. ¿Listos? Las vamos a soltar. Cayó al piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaron que iba a pasar? ¿Pensarían que el globo se iba a ir? No, ¿verdad? El globo también cayó. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Eso es la ley de la gravedad. Y Dios lo ha hecho para nosotros. Miren, aquí yo les voy a enseñar esto. Aquí yo tengo un árbol ¿de qué? De manzanas. ¿Qué pasa cuando estas manzanas ya están maduras? Estas manzanas, ¿qué? Caen porque es una ley que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, eso se llama la ley de la gravedad. Todo lo que, dice, todo lo que sube tiene que bajar. Así como ustedes cuando se van a dormir es de noche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué ven a veces en el cielo? Oh, a veces miramos, ¿qué? La luna y las estrellas. Y nosotros nos vamos a dormir, ¿verdad? Muy bien. ¿Saben qué pasa al día siguiente? Cuando ustedes se despiertan, ¿está la luna y las estrellas todavía afuera y está oscuro? No, ¿verdad? Está claro. Y hay un sol hermoso. Entonces, eso significa que ya empezó el día. El Señor ha hecho para nosotros la noche y el día. Al día siguiente, dice, se levanta el sol, ¿verdad? Y la luna, nosotros decimos, el sol se levanta y la luna va a dormir, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿saben? Dios ha hecho cada una de estas cosas para nosotros. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, nosotros vamos a estudiar una lección donde Dios cumplió su promesa. ¿Saben lo que tenemos aquí? Tenemos, ¿qué? El arca. ¿Saben? Vamos a recordar lo que pasó en la primera lección. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pasó de que el Señor le dijo a Noé que construyera un arca. Entonces, él estaba construyendo el arca. ¿Lo construyó por cinco años? A ver, ¿quién se recuerda? Ah, sí, muy bien. Por 120 años. Dice que él estuvo construyendo el arca y también hablaba a otras personas del amor de Dios. Sí, pero las personas no le quisieron escuchar. Entonces, un día, ¿qué pasó? Empezaron a venir todos los animalitos de dos en dos. Los ángeles estaban, ¿qué? Guiando los animalitos al arca. Cuando ya entraron todos en el arca, entonces el Señor mandó a un ángel a qué? A cerrar la puerta. Sí, bueno, entonces ahí estuvieron. ¿Se recuerdan cuántos días? La semana pasada estuvimos contando, ¿sí? A ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, siete días estuvieron allí y nada pasaba. Muy bien. Y luego, ¿qué empezó a caer? Empezó a caer la lluvia, ¿sí? Y entonces pasaron otros cuantos días más en el arca. Dice que se movía de un lugar a otro. Y ahí estaban moviéndose para allá, para acá, todos los animales, dice. Y entonces Noé primero mandó a un cuervo afuera. Siete días después, bueno, el cuervo regresó y después Noé esperó siete días para enviar a una palomita. La palomita regresó y esperó otros siete días para mandarla. Luego mandó otra palomita. ¿Y qué pasó con la palomita? Esa ya no regresó, ¿verdad? Y entonces dice que ahí esperaron. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes que esperaron? Ah, sí, dice que esperaron casi un año ahí en el arca. Ya los elefantes estaban cansados. Ya dice que hacían con sus, ellos hacían ruidos con su trompa. Quizás los caballos ya estaban redinchando. Los monitos estaban ya desesperados por estar ahí. Y saben que también dice que Noé decía, bueno, el Señor dirá, ¿cuándo vamos a salir? Pero quizás ya todos estaban desesperados por salir. Y saben, un día el ángel abrió la puerta, ¿sí? Cuando abre la puerta, empiezan a salir todos los animalitos. Vamos a poner aquí todos los animalitos que empezaron a salir del arca. Vamos a ver cuántos salieron. Salieron muchos animalitos. Ahí venían los elefantes primero. Venían las jirafas. Venían los tigres. Los leopardos, todos estos animalitos, los hipopótamos, los canguros. ¡Wow! ¿Se recuerdan cuántos animalitos entraron? Entraron muchos animalitos en el arca, ¿sí? Bueno, entonces dice que cuando salieron todos los animalitos, ¿qué les dijo Noé? Noé les dijo, vayan y reproduzcanse. Y todos los animalitos estaban ya afuera. Salió Noé, pero ¿saben qué? Noé se dio cuenta que la tierra no estaba igual como él había visto la última vez. Todos se habían movido. Dice que las montañas se movieron. Habían grandes rocas por todos lados. Y saben, por ahí empezaban a salir, ¿qué? Los árboles. Algunos ya les iban saliendo sus hojas, pero otros todavía no. Así que todo estaba muy diferente. Entonces, dice que vino Noé y empezó a juntar piedras. Y cuando juntó sus piedras, Noé, ¿qué hizo? Ah, ¿alguien me puede decir qué fue lo que hizo Noé? Noé hizo que hizo un altar. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. Porque Dios lo había cuidado. Entonces, ya dice que toda su familia llegó y se puso alrededor de él. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho por ellos, que los había cuidado. Y entonces el Señor les dijo también, vayan y reproduzcanse. Tengan muchos bebés. Entonces, vamos a ver aquí cómo ellos estuvieron ahí dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los cuidó durante todo ese tiempo. ¿Sí? ¿Están todos muy contentos? Sí, ¿verdad? Porque el Señor los cuidó. Pero, ¿saben? No solamente pasó eso. Entonces, el Señor les dijo que vieran para el cielo. Y cuando vieron al cielo, ¿vieron qué? Vieron un hermoso arco iris. Ese arco iris tenía muchos colores. Y ese arco iris representaba, ¿qué? La promesa de que Dios nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. O sea, con mucha agua. ¿Sí? Así que imagínense un arco iris. ¿Han visto ustedes algún arco iris algún día? Cuando después de que termina de llover, entonces si miramos al cielo, vamos a encontrar un arco iris. Y nos vamos a acordar de que Dios hizo su promesa de que nunca más va a destruir la tierra. Saben que Dios es el único que cumple sus promesas. Muy bien. Ahora vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Y entonces tenemos aquí nuestro versículo de memoria. ¿Listos? Aquí yo tengo, vamos a poner en nuestras tiritas, los colores. Vamos a ver y vamos a decirlo por cada letra. Dice, he colocado mi arco iris en las nubes, ¿cuál servirá como señal? ¿Sí? Entonces, Génesis 9.13. Y aquí tenemos nuestro arco iris. Y aquí tenemos nuestro arco iris, ¿sí? Muy bien. Qué hermosos colores, ¿verdad? Aquí me dicen los colores del arco iris. Tenemos que el rojo, el amarillo, el verde, el celeste, el azul, el púrpura, ¿sí? Estos son los colores del arco iris. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a repasar. A ver, vamos a hacer una pequeña aplicación. Yo aquí tengo la figura de quién es. Ay, de papá, ¿verdad? Papá a veces hace algunas promesas. Muy bien. Vamos a ver qué nos promete papá. Papá nos dice, te prometo que voy a comprarte una bicicleta nueva. Ah, muy bien. Si nosotros hacemos cosas buenas, papá dice, te prometo llevarte a comer un helado. Ay, qué rico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dice, prometo leerte una historia. Qué bonito es todo lo que promete papá. Vamos a ver qué más puede prometer papá. Papá me promete jugar conmigo fútbol. Muy bien. ¿Suenan bien todas esas promesas? ¿Verdad que suenan bien? Pero, ¿saben? Algunas veces, por algunas razones que no quizás no están en, no pensamos o que suceden algunas cosas muy difíciles, el papá no puede cumplir con las promesas que ha hecho. Nosotros algunas veces prometemos algo y lo rompemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar seguros de que el único que no rompe ninguna promesa es Dios. Dios es el que nos cuida. Dios es el que nos ayuda. Pero Él no va a quebrar ninguna promesa que nos haya hecho a nosotros. Muy bien. Aquí tenemos también una mamá. Mamá a veces también nos hace promesas cuando nosotros nos portamos bien. Entonces, mamá dice, si te portas bien, te voy a llevar ¿a dónde? Al parque. Muy bien. Si te portas bien, yo voy a jugar contigo un ratito. Muy bien. Mamá dice también, este dice, si yo, si te portas bien, voy a hacer, vamos a jugar un rompecabezas. Voy a hacerlo contigo, ¿sí? Te voy a ayudar y vamos a divertirnos también. Ah, te prometo que vamos a salir a correr juntas, ¿sí? Son promesas que mamá hace. Recuerden, por alguna razón, los seres humanos rompemos las promesas. Quizás mamá prometió eso, pero tal vez no se recuerda que tiene que estar tan ocupada ese día. Y se le pasó cumplir esa promesa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también. Aquí yo tengo a alguien especial también, que es una maestra. Puede ser la maestra de escuela sabática, ¿verdad? Así como yo. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿han oído esto? Yo también lo he dicho. Dice, te prometo un regalo si aprendes el versículo de memoria. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Ah, muchas, ¿verdad? Pero se recuerdan, a veces nosotros tenemos que muchas cosas que hacer y que cuando llegamos el sábado decimos, ¡Ah! Se me olvidó el regalo que tenía que prometer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuando yo les prometo a mis niños que si llegan temprano, yo les voy a dar un regalo. Muy bien. Bien, entonces, también dice que yo les prometo también que les voy a dar regalo si ustedes estudian alguna historia de la Biblia. Y también si pueden traer algún invitado a la clase. Yo también les voy a dar regalos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por alguna razón, a veces, como maestro, se nos olvida, se nos pasa. Tenemos muchas cosas que hacer y se nos pasan las promesas que hemos hecho, ¿sí? Pero le pedimos a Dios que Él nos ayude a cumplir las promesas que le hemos hechos a ustedes. Pero por si alguna vez nosotros también rompemos promesas, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar aquí a alguien, ¿sí? ¿Quién es? Ah, es Jesús. ¿Jesús ha roto las promesas de nosotros? No, ¿verdad que no? Bueno, entonces, vamos a ver qué promesas me ha dado Jesús. ¿Jesús me promete amar? Sí, Jesús me ama, ¿verdad? Y esa promesa Él no la ha roto hasta el día de hoy. Él me ama y me seguirá amando, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Dice que Él promete que cuidarme. ¿Se recuerdan? A ver, algunas veces estamos en peligro, pero el Señor siempre nos está cuidando, ¿verdad? Cuando vamos quizás en la bicicleta, ustedes que son niños, ¿verdad? Y a veces se caen. Entonces, pero ¿saben qué? El Señor los cuida a que no se lastimen, ¿verdad? Entonces, eso es una promesa que el Señor tiene, de que el Señor nos cuida a cada momento. También dice que el Señor nos promete que va a venir por segunda vez. Nosotros le creemos, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor va a venir por segunda vez. Ay, miren, a mí me gusta esta promesa. Esta promesa también, yo creo que les va a gustar a ustedes también. Dice, me promete llevarme con Él a vivir al cielo. ¿Quién quiere ir a vivir al cielo? Todos, ¿verdad? Todos queremos ir a vivir al cielo. Entonces, vamos a recordar que Dios es el único que no rompe ninguna promesa. Nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Porque algunas veces se nos olvida. Pero Dios, a Él no se le olvida nada. Él está siempre pendiente por nosotros. Y así como Él habló con Noé para que construyera un arca, ¿sí? Y que lo iba a cuidar todo ese año que Él estuvo en el arca, ¿verdad? Lo cuidó y cuidó también a toda su familia y a los animalitos. Entonces, vamos a decir, demos gracias a Dios por todas sus promesas. Muy bien. Ahora, para terminar, yo aquí tengo unas hojitas que voy a darles para que ustedes puedan colorear. Esas hojitas, ustedes las van a llevar y les van a contar a otras personas cómo Dios nunca nos falla. Dios va a cumplir todas las promesas que Dios nos ha hecho. Así que vamos a decirle, le damos gracias a Dios por todas sus promesas. Muy bien. Ahora, ¿listos? Bueno, vamos a cantar nuestro corito nuevamente que es Dios, Cristo nunca falla. ¿Listos? Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasará. Más Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasará. Más Cristo nunca falla. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. ¿Verdad? Así que nosotros hoy le vamos a dar gracias a Dios por todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Muy bien, ahora juntamos nuestras manitas y vamos a agradecerle a Dios por esas hermosas promesas que el Señor nos ha hecho y sabemos que Él va a cumplirlas. ¿Sí? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias Señor por este hermoso sábado. Gracias Señor por esta hermosa lección que tú nos has dejado el día de hoy. Ayúdanos Señor a que nosotros también sin alguna oportunidad hacemos una promesa, la podamos cumplir. Quédate con nosotros Señor, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un feliz saludo y nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga.